¿Qué es la Mesa de Desarrollo Rural? Las metodologías de aceleración del desarrollo rural que descansan principalmente en la articulación bien gobernada, articulación de diversos actores. El desarrollo rural no es un accionar de una entidad ni de una persona, es el conjunto de acciones intersectoriales de personas que entienden que esa acción colectiva por el desarrollo rural es lo que hace sostenible la vida urbana. Hemos demostrado que un modo de llegar eficaz y de medible a ver si se cumplen los ODS, que como saben ustedes no es nada fácil de ponerlo en forma de metas, aunque haya una serie de metas, luego no es nada fácil, es a través de los principios IRA o IAR, porque depende, aún no lo llaman IRA, es inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios.